La noche me llama, la escuridad me atrapa, la vista me encanta La noche me llena, me vuelvo al baile, me voy con ella Voy a un domingo y salgo la copina, yo quiero una menina que se vea perdida La mujer, la mujer en un recatcio, la mujer en un recatcio En un recatcio, la mujer en un recatcio La chica sexy, más te ve de atrás A la semana se me llama, la mujer en un recatcio Con el bum 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 La oscuridad me atrapa, la que está me encanta No me goza la noche en la cama La noche me llama, la oscuridad me atrapa La que está me encanta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy yo! ¡El que paró! La noche me llama, la oscuridad me atrapa La que está me encanta No me goza la noche en la cama La noche me llama, la oscuridad me atrapa La que está me encanta ¡Vamos! 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 La noche me llama, la oscuridad me atrapa La que está me encanta No me goza la noche en la cama La noche me llama, la oscuridad me atrapa La que está me encanta ¡Vamos! ¡Vamos! La noche me llama, la oscuridad me atrapa Lo imposible es que hace posible Yo no sé la realidad No es tan fecha, sino en el lito Y es a la única fe Los chicos music ¿Oy qué?